El dirigente estatal del Partido Acción Nacional Jesús Giles Carmona calificó de misóginas las declaraciones del líder del PRI Jorge Estefan Chidiac en contra de la secretaria general Marta Erika Alonso Hidalgo. Asimismo, criticó que minimice la participación de las mujeres en la política. En entrevista concedida a Reto Diario, señaló que la secretaria general no aseguró que será la candidata del PAN al gobierno de Puebla y únicamente dejó abierta la posibilidad. Lamentó que el dirigente partidista haya señalado que Alonso Hidalgo sería una candidata a modo dentro de la contienda electoral del año entrante y que cargaría con los negativos del moreno-vallismo. Me parece completamente misógino la declaración de Jorge Estefan y reitero, nosotros en el Partido Acción Nacional nos enfocamos y nos ocupamos a que las mujeres poblanas puedan encontrar en el Partido Acción Nacional un espacio de desarrollo político y desde luego puedan aportar a la construcción de una sociedad más justa. Fustigó que el dirigente del PRI haya menospreciado la participación de las mujeres dentro de la vida política de Puebla, sobre todo cuando se está luchando, dijo, por garantizar la paridad de género. Muy lamentable, sobre todo cuando estamos en un tiempo, en un momento histórico en el cual la política mexicana y la poblana de manera muy particular reclama y exige la participación de las mujeres en donde se busca que haya más apertura, en donde se puja para que las mujeres puedan ocupar más espacios públicos. Giles Carmona hizo un llamado a todos los partidos políticos a respetar y fomentar la participación de las mujeres en la vida política de Puebla, no por obligación sino por convicción, para garantizar que existan las mismas condiciones de competencia para todos sin importar su género. Para Reto Diario, informó César Morales. ¡Gracias!